¿Quién hace la cosa de agrupación hoy en día no? ¿Cuánto es el dinero no? ¿Quién habla? ¿La concha de tu hermano hijo de mil putas? Mirá Pero pará me parece que no tengo nada de facho amigo Pará yo tengo facho Pero sos un pelotudo, tengo el pelo re largo Marquito la baja, vino a cortar Sí, 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 sí Dísela a la mano y... Un bloque Los helados de agua Los helados block ¿No jodés? ¡Amigo! ¡Amigo épico! ¿No solía el micrófono? ¿Se escucha? El video con la video y silla Si tú quieres mami yo ahora lo suelto Si tú quieres mami yo ahora lo suelto En el disco, en el pizza estamos envueltos Nos vamos directo para el aeropuerto ¡Ey! Alto capo Manuel Franco ¿Cuánto es? 50 topitos más 50 topitos Es fácil 100 topitos No me lo contes No me lo contes No me lo contes que caí como un mejor hijo de puta Caímos ante el mejor muchacho, no lo olvides Y no suena mal 100 pitos en tu mente Sí, sí, sí Y cuando lo decís Tipo Fija que sentiste el pene entero Sentiste varios pitos Sentiste 100 100 pitos En el horno Metiéndose Intentañamente en tu gente 100 100 pitos Tiraste 100 100 pitos esas Para que te pasa boludo No, 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 no Es hijo de puta amigo le voy a dar mod en el canal Pero viralícenlo como viralizón el mío ¿Cómo hizo rap? Tiene la plata que da Anuel ¿Qué es esto amigo? Estamos en Argentina Anuel ¿Vos te coges a Karolchi, compá? Jajaja Ojito Que esa de mi amigo Anuel, eh ¿Eh? Y Carly Y Carly y vi cómo anda, ah A setemita o no a setemita Con una sesión de Carly, Gil, eh ¿Qué tal piola? ¿Qué tal ha tenido Gil? Vamos a trompar Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleaste otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que Esa relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la mía De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Si no lo repedo Amigo, ¿lo viste? Ey, él me odia Ey, él me odia Ey, él me odia Porque odia a los pedos Es la única persona que Es la única persona que Es la única persona que Es la única persona Pasa que yo prefiero Y que se escuche bien esto Claro Para humedecerla un poco Para, pero vamos a jugar algo No, no, no 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 Amigo Ey, mirá lo que te hace atrás No, no No, no 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 Es Easy A ver Et the sash Ah, sos 6 entonces Adiós, se rondeó todo el bracket Tengo todo el bracket roto Por no decir, el culo 코les提an a este amigo worked Por visa Salimos afuera Viene otro venezolano que dice Oh, elit, una foto ... le decís a este amigo que la saque el tipo un tipo de demás Si supieran que era el visa, ¿no? Le decían Eh, 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 visa una foto, le decían lit que me la saque Todo el mundo piensa que ando con esto No, en la calle ando sin Ando normal, boludo En la calle anda sin anteojos, sin gorra Corte de persona normal Visa, Visa, rap Yo no quiero hablar de nada ¿Cuándo es lo juro? Cero O sea, un millón Muy cojo, muy cojo, muy cojo Nada quise decir Me regalé, boludo El delfín Se entendió, se entendió Sí, se entendió que sos un puto Justo tengo esa cantidad en mi billetera, camarada ¿Qué te parece si llevamos a un arreglo, cabrón? Tú sabes, por favor, por favor Me regalé, me veto, perdón Amigo, tenía sacado el expansor, mirá Mirá, bacho El culo de ella Mirá Eso es lo más trúbico que van a ver hoy en las últimas dos horas, muchachos Muy bien, un paso Mirá, chequeate este paso Este lo tenía guardado desde mi infancia, mirá Tirate ¿Qué? A este lo llamo parana de pecho gordorado A este yo le llamo El gorro de telacota Me salió, te salió cierto A ver Estúpida, estúpida competencia de baile, gordo Ponte ahí No, yo, como que Chiquen, block En la pista Un dirigista, ok No, no puede matar Pero puede hacerlo fácil Bien, bien, bien Quiero tirar Tírame un sample Para que esta mierda seguro Ya se desmarque No se detangue Con esta mierda lirical Lo hacemos bien tranquilo Siempre en la instrumentación No homo Son los medios para secundar Lo sé, lo sé Pero yo no soy homofóbico, gente Porque la fobia es miedo Y el miedo es de puto El chabón vivía reciclando chistes Era malísimo Bien ganado, la verdad Muy bien ganado Hizo ocho millas Me toca comer el boludo De alto en el presente Espero estén felices Ya hicieron cantar al gordo Mándale, idiotas Párenlo, por favor Para allá, gordo Para No 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 Más No Y cuando dice Cuando dice Cuando dice Tra 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 es que tiene la túnica de la palca mejor que caiga por lo que en ese tiempo me pague admin de un server y estaba 10 pesos el mes guacho parece admin de un server yo tenía como 13 años de pino más 10 pesos vale me dijo compadre mientras no sea para el paco que para el paco un lado a mí no merite vieja porque está equivocada le digo bueno medio 10 pesos y fui a comprar paco ya no me pagué el server guacho y tenía todos los verdaderos poderes amigos sabe que la hacía explotar todos los giles y alguien me quería bardear un tiro la trucha de guachín mis viejos me querían llegar al psicólogo amigo porque estaba todo el día así re concentrado en los míos tipo no se me compraban bloques boludo y yo estaba que este acá este acá amigo no le daba bola a nadie tipo como que me metía en mi mundo pum estaba rena mía mi viejo decía no nos salió tarado el nene si tarado pues mira lo que he logrado y estaba en todo mi abuela y mi abuelo mi bisabuelo mi tío mi primo tu vieja para mostrarle que mi estilo si lo típico mira en ataque titanes boludo yo sería el titán del primer capítulo porque me como a tu mamá y vos me mira y te va corriendo traumado pero no fue muy muy otaku ese chiste boludo marquito no lo Igual fue fotaku, pero tuvo sentido porque mi vieja ya estaba muerta antes de que te la comas Nooooo Noooo Voy a seguir bajando a lado, voy a seguir bajando a lado Dejá hablar de mi mamá ¿De qué se trataba nada? Ahora te doy un toque manacoso porque, tipo... Y no estoy informada, o sea, sigo flasheando, boludo ¡No! 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 Yo vi que tú no sabes que en realidad después te amamos, el cofi le decimos que se venga Y no quiso acercarse, piola, porque sabe que estamos juntos, no nico Y aunque tengan muchas cosas patas, si no lo matamos igual, y lo matamos igual Aquí le damos con el gordo sony, no hace falta decirte nada, man, you know me Cuando rabeo a mí me dicen LG Sony, dígame como quieran hasta el sordo con y con mi flow Nadie más lo hace así con mi son, rapeo también que te causas a comezón Oh, death, este gordo como Sansón, esto no parece un free, parece canción Parece canción, por nosotros es Sansón, canso lo voy a más de la que tú más darle una sanción Estoy oxidado y yo de un pelo como Sansón, nadie puede hacerlo porque siempre es Sansón